Buenas tardes, estamos aquí donde la señora Adelina, aquí por California, en la recta Corozal, ¿cierto? Municipio de Los Patios, ¿no? Sí, señor. ¿Qué más, doña Adelina? Hoy la estamos visitando aquí de la gobernación. Eso le digo a usted, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Por aquí mirando a ver cómo le quedó la cocinita, cómo se siente con esa nueva cocina sin humo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Me siento bien, sí, señor. ¿Ya la probó y todo? ¿Cómo le ha funcionado? Sí, está funcionando a las mil maravillas. ¿Ya hizo el almuercito de hoy? Ya. Nosotros llegamos tarde al almuerzo, ¿no? Pues claro, sí, al de las cuatro. No, el de las cuatro es a partir de mañana por decreto presidencial. ¿Y este muchacho cómo se llama? Aníbal. Aníbal. Aníbal no le gustó mucho la idea del almuerzo a las cuatro de la tarde, pero bueno. ¿Y quiénes más viven con usted aquí? Jaider. Jaider. Eri Vladimir. Vladimir. Y Marina. Y Marina. Pero usted me dijo que eran como diez. Ah, sí, pero es que el resto no está acá. ¿Y dónde andan? Por allá trabajando. Está Lubir, que es el patrón. En mi esposo. Está Lirio. Ajá. Está Uriel. Está John Jairo. Ah, bueno. Sí. Qué chévere. Está Ismenia también trabajando. ¿Ismenia? Sí, señor, que es la otra hija que está acá. Ajá. Ah, bueno. Entonces, hoy, ¿cómo le ha ido con la cocina? Bien, gracias a Dios. Me siento cómoda, me siento bien. Y la leñita y todo, ¿a dónde era la que cocinaba usted antes? Allá en aquella, ¿no? Allá en aquella, mira. Mira, pero eso está ahumado bastante. Ay, sí, ¿no? Que eso se arregaba todo el humo. Me imagino que usted se contaminaba toda de... ¿Ah? Imagínese, eso tendría los pulmones del color de esa reja. No, Dios quiera que no sea así. Ah, pero ahora aquí, mire, aquí está ventiladita. Ah, sí. Con la salida ya ahí. Sí, gracias a Dios. Y aquí cocina usted con esto cerrado. Sí. Ahora leña. Sí, está acá. ¿Ya ha traído leñita o no? Sí. No ha traído mucha leña. Tienen que poner a todos los muchachos aquí. ¿Dónde está la leña? La leña está acá. Ah, no, ahí tiene la leña, mire. Ah, sí. No, 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 no. Ah, bueno, de todas formas, entonces, mire, hoy, como venimos de la gobernación del departamento, le estamos haciendo esa entrega como que indicio oficial de la cocina. Ya. A nombre del señor gobernador, el doctor Edgar Díaz, el señor secretario de vivienda, el doctor Víctor Manuel Méndez, todas las personas que le han colaborado en el proceso, nosotros que estamos hoy aquí, a desearle que disfrute la cocina. Ah, bueno. Manténgala bien, hoy le dieron a ustedes unas instrucciones de mantenimiento de la cocina. Ah, esas se las dieron a mi esposo a la noche, me dirá cuando llegue. Póngalo a cocinar a él y a que le mantenga la cocina al día. Ah, sí, que me acabe de hacer aquí el muro para montar aquí el fin, porque mire, quedó así, gocha, porque... Bueno, ahí le termina la cocina, para que le quede full. Claro. Entonces, mucho gusto. Ah, bueno, de la misma forma a ustedes y gracias a ustedes que nos dieron la cocina y que... Al señor gobernador. ... colaboraron y todo. Al DPS y a todos los que... Sí, los que me colaboraron, sí, porque estaba echando malito a nada a cocina. Bueno, ahora sí, la cosa... Para hacer de comer para diez y... La próxima vez venimos para el zancocho, para la gallina a las cuatro de la tarde. Para eso, sí, para las marritas. Bueno.